Precheros, quería decirles, no sé, como que cada vez que yo siento algo que necesito hablar Tengo que prender la cámara y hablar de esto O si no yo lo apunto y lo pongo como una idea de un video Y bueno, pues el día de hoy quería hablarles de la felicidad Muchas veces ponemos nuestra felicidad como en otra persona Que está sumamente erróneo eso Poner nuestra felicidad a depender de otra cosa O de decir alguna meta que yo quiero lograr Cuando eso está súper mal Porque mi felicidad nunca puede depender de otra persona Es como que yo le estuviera preguntando a mi mamá A mi madre Mami, ¿me puedes hacer feliz? O a una amiga Amiga mía, ¿me puedes hacer feliz? No hace sentido, ¿verdad? Como que tú le digas a tu amiga ¿Me puedes hacer feliz? Eso no hace sentido Tú mismo que me estás escuchando ¿Crees que no hace sentido? Porque en realidad es así Que yo me ponga a esperar Que llegue el tiempo En que yo logro una meta Que yo quiera lograr para yo ser feliz Y, o sea, ¿y qué pasa con el tiempo? El transcurso Antes de yo llegar ahí O sea, voy a estar triste todo el tiempo Con una cara larga Maldiciendo a todo el mundo Porque yo no he llegado a donde quiero llegar O sea, no Hay que disfrutarse el proceso Antes de llegar a donde uno quiere llegar Y ya cuando uno llegue Para cuando uno llegue Uno ser feliz Pero uno no depender de algo Que uno quiere lograr O de una persona El punto es que Tu felicidad Depende de ti Tú Eres que tienes que hacerte feliz Tu felicidad no puede depender de otra persona Porque imagínate que esa persona no esté ¿Quién te va a hacer feliz? O sea, tú vas a vivir el resto de tu vida triste Porque esa persona no está No, tu felicidad está dentro de ti Y tú eres que decide Ahora mismo Si tú quieres ser feliz O si tú quieres estar triste Amargado Tirado en una cama Y haciendo nada O sea, tú eres que decides Si vas a ser feliz Ahora O vas a esperar Que se pase la vida Tú Esperando el momento indicado Para tu ser feliz Tú eres que decide Ahora mismo Ser feliz Porque tú puedes Y te lo mereces Porque tú puedes Es que me acordé De Un muchacho que seguía Subir al diciendo eso Porque puedes Me lo merezco Pero bueno Eso era lo que tenía que decirle El día de hoy Espero que hayas conectado Que hayas conectado Con lo que yo tenía que decirte Tienes que ser feliz Ahora Porque tú te haces feliz Porque tú decides ser feliz En este momento Aunque lo que está a tu alrededor No sea lo que tú quieres No sea donde tú quieres estar Aunque tú no estés Donde tú quisieras estar realmente Tienes que estar positivo Para que eso llegue Porque con pesimismo Con negatividad ¿Qué te va a llegar? Negatividad Tienes que estar positivo Optimista Para que te lleguen Puras cosas buenas Y bueno Espero que les haya gustado este video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!